¡Viva! 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 Pero una cantina no encontré Una cantina no perdí Y voy de cantina en cantina Buscando a mi plato que me abandonó Dime dónde querés y te corto la cara Con una cuchilla que salga a feitar En el día de la boda te doy puñaladas Te abranco al ombligo y mato a tu mamá ¡Viva! 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 Gracias.